La pandemia detuvo el tráfico, los colegios, los encuentros deportivos, los museos, los festivales, pero nunca detuvo la intención de estar conectados, de buscar la forma de generar lazos, de encontrar la manera de fortalecer las relaciones, de mantenernos unidos, y en nuestro caso, de ser el puente que conecta las empresas y organizaciones de Colombia y el reino de los Países Bajos. Desde el 2013, Holland House Colombia ha tenido la misión de promover las relaciones comerciales entre ambos países, y hoy estamos dichosos de contar con 300 empresas que confían en nuestro trabajo.